¿Quién será la que veía esa voz? ¿Quién se da? ¿Quién se da? ¿Quién será la que veía su voz? ¿Quién se da? ¿Quién se da? ¿Quién se da? Yo no sé si me voy a escuchar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si me voy a escuchar Yo no sé, yo no sé He tenido un bienvenido Que es la paixón de Carlos de Suárez De esta mają Adding indie He tenido un bienvenido Con Lenaามede ¿Quién se da? ¿Quién se da? ¿Quién se da? ¿Quién se da? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!